Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de Primark con las últimas compras que he hecho en esta tienda son compras que pese a que no las he comprado en rebajas son bastante baratas, tengo cosas de 3-4 euros esta vez no me he comprado muchas cosas, he ido justo a por 4 cosillas que iba ya necesitando no han sido muchas cosas pero bueno, he dicho voy a enseñarlas por si alguien está pensando en comprar algo así, pues que tenga como la idea os dejaré también en la cajita de descripción de este vídeo otros hauls, tanto de Primark como de otras tiendas para que les echéis una ojeda si queréis y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con este haul así que bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es que os voy a enseñar todo lo que he comprado y vamos a empezar por lo que lleva ahora mismo puesto que es esta camiseta esta camiseta es en un color así como azul celeste lleva como un estampado en color blanco del club de iates de Capri una ciudad de Italia y bueno, esta camiseta me gustó mucho porque lleva un estampado así como muy básico es de un color que a mí me gusta bastante y no os voy a mentir, lo que más me llamó la atención de esta camiseta fue el precio esta camiseta pese a que venía ya con estampados y tal que normalmente las camisetas cuando ya vienen estampadas y no son básicas son un poquito más caras bueno, pues esta camiseta yo la encontré en Primark por 3,50€ había muchas camisetas de diferentes estampados y la verdad es que se ve de bastante buena calidad tanto al tacto como puesta y tal y por 3,50€ me parece un regalo otra cosa que me compré y esta fue por picotear en las cosas que suele haber al lado de la caja vi este pack de calcetines que venían 7 en total y que los habían rebajado vienen así en distintos colores, en rosa, en azul, en blanco, en gris no sé, los vi, los vi, me gustaron y dije ya que necesito calcetines me los voy a comprar así como de colores que yo tengo siempre todos los calcetines negros y bueno, este pack valía 4€ tampoco es muy alta la rebaja porque lo pusieron a 3,40€ no es muy alta la rebaja pero bueno, por 3,40€ no está mal llevarte 7 pares de calcetines así que eso esta es una de estas compras que yo no iba por ella en específico que no pensaba en comprarme calcetines pero que dije oye, por 3,40€ pues me lo llevo otra cosa que me compré fue esta camisa una camisa negra como de manga corta me gustó el detalle de que tenía como los botoncitos en dorado que era bastante fresca que es de este tejido que no hace falta plancharlo y que bueno, que quedaba bastante bien puesta no sé, me gustó mucho esta sí que valía 10€ es lo más caro de todo lo que me he comprado en Primark pero en cual era 10€ tampoco es un precio excesivo para una camisa al revés, sigue siendo una camisa bastante barata además es de un tejido bastante bueno que no es de este tipo de camisas o de blusas que se transparentan y encima el hecho de que no hace falta ni plancharla ni nada que es de este tejido así que no se arruga pues es un plus y bueno, pues lo he dicho valía 10€ no es de lo más barato de Primark pero tampoco es de lo más caro y ya por último, esto sí que fue lo que iba a buscar yo quería comprarme camisetas así básicas que no llevarán ni estampados ni nada aparte, este tipo de camisetas en Primark son súper baratas porque las puedes encontrar entre 2 y 4€ son camisetas bastante baratas y que yo les saco mucho partido porque son camisetas que te puedes poner con cualquier cosa ni llevan estampados, ni llevan dibujos, ni llevan nada son camisetas totalmente de un color y bueno, pese a que me gustó mucho una que había en un tono así como lila no encontré talla y finalmente me compré pues una blanca que a mí me parece un básico de armario que lo necesitaba ya una camiseta así blanca básica y también me cogí otra en color azul en este así azul cielo y bueno, la calidad sí que decir que no son no es la calidad más alta que tiene Primark son camisetas pues eso, muy finitas de hecho, la blanca un poquito sí que se transparenta lo malo de estas camisetas es que esta sí que al igual que esta de Capri pues esta sí que hace falta plancharlas si os cogéis alguna vez camisetas de este tipo en Primark cogeroslas siempre de una talla más grande porque quedan bastante mejor quedan así como más sueltas a mí me gusta mucho el efecto así como oversize y eso es lo que hice con estas dos y bueno pues ya os he dicho que no había mucho o sea, he comprado 4 cosas he intentado no pasarme no gastarme como hago siempre más de 50€ en Primark fui directa a lo que quería camisetas básicas, camisetas así baratillas y tal y luego pues picote los calcetines y poco más y bueno pues si estáis pensando en adquirir alguna de estas prendas Primark todavía no tiene la disponibilidad en web para poder comprar y tal pero bueno, si vais a algún Primark si no es justo lo que me he comprado yo seguramente podéis encontrar algunas cosas parecidas y bueno pues con esto hemos terminado el vídeo de hoy espero que os haya gustado, que os haya servido si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!